Y continuemos las actuaciones de los alumnos del Colegio Cuba de Torrevieja y en esta ocasión tenemos a Marina y Vanessa que se van a interpretar una canzoneta de Ella baila sola. ¿La canción cómo es Diu? Cuando los tapo bailan flamenco. ¿Mol Belen, no voy a cantar vosotros? Sí. Pues venga, un aplaudiment, ven for, pero a estos dos chiquetes. Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiró que limpiaba como un vaso después de beber el trago más dulce con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo te vas y te pierdo me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas saber que piensas volver algún día cuando los abos bailen flamenco y yo te espero ya ves aunque no entiendo bien que los abos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apaga porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada te vas y te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiró que limpiaba como un vaso después de beber el trago más dulce con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo